El ideólogo de una dictadura brutal Las bases de nuestro sistema se encuentran precisamente en las bases ideales que él plasmó en la constitución Lo único que hizo es mantener el conservadurismo Era una buena persona que tenía un pariente que era una religiosa que jugaba ajedrez Muy dogmático y de una posición consecuente a un conservadurismo extremo Facho en realidad Fue un tipo muy inteligente, muy admirable Fue el maquiavelo de Pinochet Él creía lo que llamaba una democracia protegida Y que hoy día nos tiene como un país tremendamente desigual, tremendamente fragmentado, tremendamente individualista Mi constitución fue luz, luz en medio del caos desbordado Salvar a uno, a diez, a mil, salvar a todo un país Esa fue mi misión Me haría gustado haber tenido clases con él de derecho constitucional si era estado vivo Las reglas para cambiar, las reglas las fijo Jaime Guzmán Entonces es una pesadilla ¡Gracias!